Si te lo perdiste, eso es lo que pasó hoy. Un hombre que fue arrestado más de una vez al frente de la casa de Taylor Swift esta semana será detenido sin fianza por violar una orden de protección. Y Trump salió de la corte en Manhattan durante los argumentos finales de su juicio por defamación. El controversial obispo Lamar Whitehead habló sobre cómo se siente sobre la muerte de un hombre que fue acusado de robarlo a él durante una misa que estaba siendo transmitida en vivo. Y la MTA dice que va a estrenar nuevos vagones que van a permitir que las personas se muevan de vagón a vagón. Y una mujer de Brooklyn enfrenta cargos criminales después de que una cabeza humana fue encontrada en su refrigerador. Para estas historias visita telemundo47.com